¡Hola mis bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas. Muchas gracias por darle click a este nuevo video, que como ya lo hice en el título, es la segunda parte de un video que les voy a dejar linkeado en el primer comentario. Y bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te lo agradezco mucho. Y si tienes mucho tiempo aquí, pues te lo agradezco más. Estamos hablando de la carpa de las ofertas. Ya sabes, esta bodega, porque de hecho ahorita estamos en la bodega. En el primer video les mostré la tienda que está dentro de una plaza y ahorita les estoy haciendo el recorrido de la bodega. Esta es la segunda parte. Si quieres saber cómo llegar a la bodega, te dejo el link aquí abajito en el primer comentario para que vayas a ver cómo llegar a la tienda. Y ya después te vengas a ver este video, porque la cosa se pone buenísima. Aquí les dejo la dirección para que no pierdan ustedes también el hilo del recorrido y para que sepan cómo llegar, ¿ok? Y bueno, ahora sí mis hermosas, vamos a continuar con el recorrido. Este también es de los más vendidos. Es el pasador, trae la fruta pequeña y la fruta grande. Qué bonito. Este es nuevo modelo, mira. También es la fruta de acrílico. Mira, con su pasador a lo largo. Tenemos, mira, también estas linitas. Ah, las clásicas para todos. Estas te valen 60 pesos la docena. O sea, a 5 el paquetito. Y cada paquetito ve cuántos trae. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, creo que sí. 3, 6, 10. A 5 pesos, a 60 el paquetito. A 60 el paquetito. Mira, estos son. Ay, este está bien hermoso. ¿Esto qué es como pasta? Es como gomita. Ah, como gomita. Sí, creo que le llaman gomita. Sí, es cierto. De ese que dan ganas de morder. Y traen los de glitter, mira. Y miren, tienen rellenito, pero vean. La voy a acercar para que lo alcancen a ver. Tiene como conchitas de mar. Mira, ve estas frutas. Están súper, súper padres. Qué bonita. También por ahí vi uno de relleno de frutitas. Este. Este también está bien bonito, miren. Ah, sí. Esas son unas estrellas y tiene... Frutitas adentro. Piñas. Estas como con la vacita, manzanas, fresas. Mira, ve este modelo más jovenil. Mira. Ah, sí, más discreto. Trae las perlitas, los dos pascadores dorados. Y este pascador grande. Aquí. Este tiene un costo de $72. $72. O sea, a $6 pesos. Ah, sí. Mira. También dos accesorios como estos... ¿Qué es ese llavero? ¿Qué es ese llavero? Ajá. Mira, de glitter con fruta. Y también está súper novedoso. Qué bonito. Estos son artículos como para cuando te haces un chonguito, se ponen en medio del chongo. Como los palitos que se pusieron en los noventas de moda, ¿no? Súper, súper. Bueno, si ustedes son de los ochenta y tantos, me van a saber entender. Mira. Estos vienen en par, amiga. Ah. Detalle en lentejuela. Y son cuquitas también. Ay, estas también están súper bonitas. Estas son también como cucas, ¿no? Ajá. ¿Y qué precio tiene? En setenta y dos. Mira. Este ve qué bonito. Pedita ahí en piorería con perlita. Y son muchas piedrotas, ¿eh? No crean que tiene poquita pedita, ¿no? Mira, este te conviene porque luego lo venden en su venta individual. O sea, viene en par y mira, tan solo por el tamaño lo puedes comercializar por una sola pieza. Sí, sí, es cierto. Muy buena idea. Ay, qué lindo. Este es nuevo modelo. Trae su par y un pasador mediano. Ok, qué bonito. De verdad. Vean, está lleno de esos, de colorcitos que a mí me gustaron mucho. Ajá, este es distinto. Este trae uno de glitter y uno largo, el lentejuela. Y el que pasamos lo trae como pegado. Ah, ok. Está bien bonito este. Sí. Mira, a ver esos qué padres. Viene el dije, la cadenita, el anillito y el broquet. Ah, el dije, la cadenita. Mira, el anillo y el, es decir, los aretes. Ahí está. Y tiene diferentes modelos y miren, tiene piedritas. Ahí está. Él está súper súper padre. También. ¿También está? ¿También está? Ok. Este es su espejito. Ajá, trae su espejito y su peine. Qué bonito. Este tiene un valor de 65 pesos. Ah, ¿y se mueve la muñeca o me lo imaginé? Sí, sale como de holograma, mira. O no sé cómo se llame, mira. Abre y cierra los ojos. Ajá. Qué miedo. Este es nuevo modelo. Acaba de llegar. Ah, es como un brazalete. Y qué padre. Ajá, trae el brazalete y al brazalete le cuelga un dije. Ok. Aparte trae la cadena con su dije, un anillito y un par de aretes. Qué bonita está. Y la presentación está bien padre. Está súper padre. Sí, llama mucho la atención. Este sí tiene un valor de 84. 84 pesos. Ahí está. Y vamos a... Bueno, aquí hay este bloque de diadema. Como que ya te había pasado. Ya lo vimos. Mira este. Es pasador. Ah, tipo cadena. Está súper, súper padre. Ok. ¿Este qué precio tiene? 72 pesos. También las clientas... Bueno, las personas que vean este video pueden hacer captura de pantalla y mandarlo por WhatsApp para hacer sus pedidos. Ajá. Ah, ok. Ahí está, hermosas. Hagan capturita de pantalla. Mira. Ajá. De estas, qué padre. Son tres cucas. Sí. Ah, qué bueno que mencionas eso. Este, chicas, cuando vengan aquí a la bodega, con gusto, es que luego vienen con una listita y cada quien como que anotamos a la interpretación en los videos. Entonces, sí estaría súper padre para ambas, tanto para ustedes como para nosotros, en poderles surtir su lista con las imágenes. Con una captura. Ajá. Con una captura. Exactamente, chicas, estaría súper padre para que también no les costara trabajo. Para que rápido ya saben cuáles son y rápido les surten y rápido hacen sus compras. Porque muchas vienen de otra parte de la república y se les hace tarde por el camión. Sí. O tienen que hacer más compras. Entonces ya traen su capturita de pantalla y ya súper rápido les hacen su pedido. Mira, este es nuevo multipad. Mira, ve las maripositas. Ve qué padre. Qué bonita está. Mira, teníamos. Este es nuevo. También pico de garza. Son pinzas de pico de garza. Ve qué padre. Mira. Esto es de las florecitas. Ay, qué bonito. También es de gomita. Sí. Mira, este es como de acrílico. Este ya es más duro. Este ya es como acrílico. Mira, los aguacates dúo vienen dos pequeños. Ahora tenemos estos. Otras bolsas. Pero esta es más grande, bolsa más grande. Ajá, y esta tiene un valor de 72 la docena. 72. Y es grande. De hecho, vean, vean el tamaño. Sí está bastante grande. Les caben sus compras del centro. A 6 pesos la pieza es a 72. A 6 pesos la docena. Ajá. Mira. Este modelo, nos tarda en llegar, yo creo que unas 15 días. Lo manejamos en colores. Pero ahorita nada más contamos con negros. Ay, qué bonito. Es un coletero. Qué bonito. Lo manejamos en distintos colores. Pero por el momento están agotados. Ok. Mira. Ves, para qué padres. Ah, sí, está bien. Son coleteritas. Esa, ¿qué precio tiene? 72 pesos. Mira, mira. Ve, estas pulseras. Están súper. Trae la pulsera, cuelga un dije y traen sus aretes. Ahí está. Ok. Y viene en colores surtidos. En colores surtidos. Oh, qué cosa tan increíble. Estas cutas de ahí, de colores. Ve, qué parecitas son ya. Viene el par así. Sí, son como de plástico. Mira, están acolchonaditas. Esconjaditas, sí. Ajá. Son seis modelos distintos y se repiten para transformar la docena. ¿Ese qué precio tiene? 72. También 72. Sí. Este modelo de aguacate. Aquí le llamamos el aguacate animado. Oh, qué bonito. Es de goma, trae unos candiditos. Unos de piedra, unos de gomita, unos como de pastita. ¿También 72? Sí, mi niña. 72. También tenemos, mira, estos. También se venían porque son como ya un arete de noche, o sea, como para fiesta. Ve, qué padre. O sea, que si yo me la quiero poner en el día no puedo. Ajá, sí, pero como que mira, está como. Ve, qué padre. Ah, qué elegante. Sí, como una, exacto. Como un accesorio más elegante. Sí, sí, es cierto. Ve, qué padre. Este tiene un valor de 72 pesos. Y si te gusta traerlo en el centro, así tu arracada gigante o tu arete con ahorita o brillo, pues también se vale. Bueno, aunque sí en el día. Mira, otra vez. Ah, mira, este está súper padre. También se ha vendido mucho. Ay, qué bonito. Qué cosa más romántica. Y este es, mira, como de estilo, como pastita, ¿no? Ajá, como pasta, exacto. Pero qué moñito tan bonito. Súper, ve qué padres. Sí, y las combinaciones de colores están bien bonitas. Mira, mi niña, estas son bonitas. Están súper para las niñas. ¿Qué crees, mi niña? Estas, no, ni idea. Son como de gomita. Ajá. Y traen mensajes, mira, tesoro mío, eres lo máximo. Ay, qué bonito. Y vienen colores surtidos en pastel, blanco y negro. Está muy, muy padre. Mira, también de este lado, mira. Viste qué padre. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Es una, es un pasador grande. De piedra. Sí, ajá. Y con sus aretes. Con sus aretes. Y otras también, accesorios para el manicure, unas alicatas. ¿Estas qué precio tienen? 72 pesos. 72 pesos las alicatas. Para todas las que venden artículos para las uñas, están bastante bonitas. Sí, bien. Ay, qué padre estos. ¿Alcanzas a ver el movimiento? Sí. Mirad, ahí viene Mickey. Él tiene muñequitos. Ay, Mickey. Ay, sí. Mira, hay un Mickey. Maripositas. Maripositas, florecitas. Qué bonito. Está muy, muy padre. Amigo. Mirad, como. Miren, también este está bonito. Mira, estos accesorios para las uñas. Ah, decoración de uñas. De la decoración de uñas. Fimo y piedritas. ¿Ese qué precio tiene? En 72 pesos. 72 pesos. Mira, qué más bonito es este bonito. De glitter. Este que es de pico de baza. Igual, diseño más juvenil. ¿De qué precio? ¿Ese qué precio tiene? 72, amiga. 72. 72, o sea, de 72, 84. Rara es la cosa que está arriba de 84, ¿verdad? Ajá. Sí, y por ejemplo, la diadema es lo más caro porque hay de diferente precio. De 72, que son como tres modelos de las uñas peques. Y este es nuevo modelo. Tiene una combinación. De un lado, puras panitas. Ay, eso me encanta que traigan los panitas. Sí, florecitas. Sí, están súper de moda los panitas. Y podemos ver de este lado, este artículo ya, sí, reducido. Pasa acá, mira. Ve, está así, pico de garza. Ajá. Para las chicas con un poco más, más de cabello. Mira, tenemos artículos para celular. Están en las bases, que van en el escritorio y puedes poner todo. Ah, ok. Este celular. Este que es un muño en tela. Ay, qué bonito está. Sí. Y trae arriba. Un conejito con glitter. Sí, un conejito. Mira, este está padrísimo. Como dirías tú. Bien romántico. Bien romántico. Mira, trae velas, perlitas. Trae detalle en cristal. Ajá. Y el detalle en perla. Este tiene un valor de 72. Qué barato. Mira, este está súper padre también. Ay, qué bonita. Miren, estos son corazoncitos. Están bien lindos. Están bien lindos, mariposas. De colores. Mira, y estos son... Las muñequeras. Ajá. Es un... Y son súper básicos, amigas. Sí. También hasta para las chicas que se van a correr. Ve qué padres. Ay, qué bonito está ese modelo. Súper, súper padres. ¿Ese qué precio tiene? 84 pesos. Y viene surtido en colores. Y unos pinguinitos. Y unos pinguinitos. Ay, qué cierto. ¿84? Ajá. 84 es más. O sea, 7 pesitos. 7 pesos también. Qué creen que yo los compro estos en 90 y en los chinos. O sea, en 120 los he comprado, ¿eh? Sí. Así que sí conviene bastante. Realmente estamos... Muy, muy buen precio, chicas. Mira. De semilla. Igual de glitter. Está lleno. Estos son como los pimos de las uñas. Las que venden cositas para las uñas. Para que se den una idea cómo son. Son muy parecidos a los pimos. Pero un poquito más grandes. Y qué bonitas se ven. Y a las niñas eso les encanta. Mira. Esto trae los... Mira. Es el cajo. Están muy, muy padres. Y acá hay unos unicornios. Sí, mira. Este es igual. Viene como en una mariposita. Qué bonito. Este te sale en 50 a la docena. 50 a la docena. Este está muy, muy padre. Qué barato. 50 pesos la docena. Este también es modelo nuevo. Son unas maripositas y unos corazones. Ay, tienen mucho brillo. Sí, están súper, súper padres. Mira cómo se ve el otro en la zona. Muy, muy padre. ¿Este qué precio tiene? En 72. 72. Mira. Ay, estos conejitos. Sí, estos son... Mira. No sé por qué me recuerdan al canal 11. Pero están súper padres. Estos igual valen 72. ¿Qué es este? Mira, este de fruta. También está súper, súper padre. 32. Este está en... 72. 72. Mira, y estos pulsiquitos que se han venido súper, súper bien. Del modelo que está la pulsera, está el arete. Ah, el arete. Y aparte trae uno, un par de perlas. O sea, trae dos aretes. Ah, sí. Y una... Y un brazalete. Y la... Sí, sí. ¿Este en cuánto está? En 72. 72. Ok. Aquí hay cucas grandotas. Estas también rellenas. Y esos tienen un precio... Mira, esos también se venden mucho. Y viene el collarcito. Y el arete. Ajá. Y el arete. Ok. Este es de lo más vendido también. Delineadores para los ojos. Ajá. Este dice delineador en gel. Pero aquí, Cris, las chicas se las llevan mucho para las cejas. Mira. Y es negro. Viene negro y viene café. Ah, ok. Está súper bien. Mira, estos qué lindos. Estos conejitos de glitter. Con sus piedritas. Para las dos colitas. Ajá. Estos sí vienen... Y vienen cuatro por paquetito. Vienen... Eh, vienen... Ah, el par. Sí, vienen dos. Este sí viene en dos, mi niño. Mira. Este también es nuevo modelo. Ay, para las chiquitas. Ajá. Mira las estrellas. Los corazoncitos. Están súper, súper padres. Estos traen piedrería. Estos traen glitter. Están muy, muy padres. Están muy, muy padres. También este... Este también manejamos... Casi siempre lo tenemos por la demanda que hay. Ah, se vende mucho este. Este modelo siempre se vende. Sí, mira. Viene como texturizado. Están muy, muy padres. Mira. También estas cincelitas lo estoy poniendo. Ah, son de resorte. Y mira, viene la pulsera y el anillo. Ok. Porque qué linda. Todos nos estamos usando. Todos nos faltan. No, ya no te preocupes. Qué bonito está. Aquí lo importante es el cliente. Ahí está. Y ustedes que también son una parte importante para llegar a más público. Para que se les faciliten también sus ventas, hermanos. Mira, este me encanta. Este es nuevo modelo. Ay, qué bonitos colores. Sí, con colores neón. Mira, ya viste. Están súper, súper padres. Ajá. Estas acaban de llegar. Mira. Son unas rataditas de mía. Ay, qué bonitas. De frutitas. Sí, las vi en la tienda y me encantaron. Están en este modelo de acrílico. Ajá. Y estos que ya traen las metálicas. Ah, sí. ¿El precio es el mismo? Sí, en $72 pesos la docena. Así es el baquete. Bueno, en la tienda pues ya te vale $7 pesos la pieza. La pieza. Mira, ves estos que padres. De lentejuega. De colores. Si no te gusta el neón, hay pastel, hay negro. Mira, blanco, súper básico. De gomita. Ajá, de goma. Mira qué padre. Vienen dos por modelo. Ajá. También en $72. En $72. Mira, este es nuevo. Ay, qué cosa. Está maravillosa. Sí, qué padre. Sí. Todas las frutas animadas con detalle en piedrería. ¿Este está en $72? En $72 el paquete porque trae 12 pasadores. Cada pasador te vale $6 pesos. Espejito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo sé que yo las harto con qué bonito, pero es que en realidad todo está bien bonito. Sí, oye, ahora sí que es qué bonito y qué barato. Sí. Mira. Mira, este trae piedrería aquí. Y en la burbujita tiene glitter. Y las burbujitas son diferentes. Miren, florecita, corona, corazoncito, conejito. Mira, amiga, también este caída. Vicky Padre. Eso se los enseñé en el recorrido de la tienda porque de verdad que eso está de súper moda. Las serpientes están de moda. Sí, Vicky Padre. Las uñas de serpiente, accesorios, tatuajes, todo lo de serpientes está de moda. Y vienen diferentes tamaños. Vienen diferentes tamaños y modelos. Pero este para cualquier tipo de ecuación, o sea, para el día, como dices, la serpiente. O sea, está un anillo súper, súper padre. Y esta cajita, ¿qué vale? 65. 65 pesos. O sea, súper barato, chicas. Y mira, este es un producto tan bonito. Este es un dije de cadenita. De cadenita con el roquero. Así. Y ese ya se hace jueguito con las arracadas, ¿no? Que vimos hace rato. De cadenita. Este es nuevo. Y la figura cánida. Y porque el cliente es lo más importante. Jorge Cielo en la casa, miren. Las cervecitas no pueden faltar. Yo estoy asomándome al piso a ver qué. No, las cervecitas no pueden faltar. Miren. Ya saben, chicos, cuando, chicas, cuando vengan en la bodega, no olviden pedir su cervecita para el calor. Ahí está, hermosas. Ahí está, hermosas, no hay pretexto. Y con este calor se súper antoja. Una victoria bien fría. Miren, también aquí hay scrunchies. Ah, mira, esto te iba a mencionar. Que también es de lo más vendido. Exacto, la donita, el scrunchie. Mira, hay en varios colores. Estas que salieron de la temporada. Mmm, de colores neones. Ajá. En papel. A ver, una mirada. Sí, precio, por favor. Estas, ¿qué precio tienen? Eh, a 60 la docena. Te viene saliendo a 5 pesos. Pero vean, qué padre. Y están esponjaditas y están grandes, eh. Sí. Pero ve, qué padre. Y qué bonitos colores. Sí, ve el color intercambio. No es la típica blanda o negra. Estas tienen colores curtidos y qué bonitos los colores. Muy padre, este sale. Ok. En 60 la docena. Ahí estamos. Y por último, el nuestro, este coletero que se me olvidó enseñar. También se vende mucho aquí en CMX. Es el coletero de algodón. Ah, es de algodón. Sí, ve qué padre. Este se puede lavar. ¿En la lavadora? Sí. Ahí está. Ah, sin Dios que no. Ah, y esos se ven súper bonitos. Es una media cola, te lo pones y no necesitas ser una niña. A cualquier edad de esos se ven bonitos. Claro, ese se vende muchísimo. ¿Y ese qué precio tiene? 84 a 7 el coletero. Ok, hermosas. Pues bueno, hicimos el recorrido lo más rápido posible, pero vean, o sea, nada más vean esto. Es un mundo de cosas, es un mundo de mercancía y vean, les mostramos casi todo, casi toda la mercancía nueva. Pero de cualquier forma, ya saben que todo en la página en línea, en Facebook, por WhatsApp, hay cualquier medio para que ustedes se puedan contactar. Les vuelvo, voy a poner aquí el flyer, a ver si ya enfocamos bien. Sí. Mira, aquí contamos con dos sucursales, bueno, lo que es la tienda en Guatemala 76. Guatemala 76, ah, bueno, no sé si ya habías indicado, es una plaza. O sea, tienen que ingresar a la plaza y somos el local más grande en la parte de abajo. Ok. Porque luego piensan que damos hacia la calle y no tienes que ingresar a la plaza. Ya les voy a dejar también el link en el primer comentario de este video, que es el primero que se subió de esta tienda. Ajá, ahí es en venta de tres artículos, desde tres artículos que son como 21 pesos. Ok. Y también la diadema que tenemos aquí en 120 también se exhibe en 10 pesos por pieza. Ok. Vale, y aquí en pasaje monedas, ahorita donde estamos, amiga, aquí recuerden, chicas, que es venta por docena. Solo por docena. Aunque pueden venir a comprar desde una docena porque no se vende por pieza, ¿vale? Ok. Y como ya mencionamos, mira, estas son nuestras redes sociales, aquí en Facebook, la carpa de las ofertas, en Instagram, la carpa de las ofertas. Este es el WhatsApp empresarial. Ajá. Aquí también pueden hacer sus pedidos, chicas. Ok. ¿Vale? Los atiende Freddy y yo, que se llama Línea Alván, chicas, estoy para servirles. Muchas gracias. Y aquí abajo, en la carpa de las ofertas punto com, es nuestra tienda en línea. Ok. Si ustedes, chicas, no pudieran hacer su compra por la forma de pago o lo que sea, le pueden tomar captura y la pueden mandar al WhatsApp empresarial. Este dice lo que esté en existencia, se te suma el envío y este dice cuál número depositar o transferir. Los envíos, chicas, cuestan $249 a cualquier parte de la República. Ok, chicas. Y otra cosa, recuerden, este es un precio, de lo de que queden $72, es un precio especial bodega. Ok. Todo lo que está en tiende línea, la carpa de las ofertas punto com, se mantiene en ese precio. Y $84, lo que viene en $96, de eso no bajan más los precios, porque se pagan impuestos. Ok, chicas. Entonces, el venir aquí es como un privilegio en que bajen unas docenas. Recuerden, no todas las docenas bajan, como ya los mencionamos. Ok. Ahora, ¿pueden hacer su pedido, no sé, por WhatsApp, venir a recogerlo y les respetan el precio? Ok, chicas. Mira, la verdad, pedidos que se pagan, se apartan, porque luego había casos que las chicas hacían sus pedidos y la verdad no había palabra. Ah, ok. Entonces, por cuestiones de espacio, en la verdad no podemos tener bastante tiempo los paquetes. Entonces, aparte, pues, gracias a Dios irán con ustedes, que luego hay mucha demanda, chicas, y pues tenemos aquí como muy saturado de paquetes. Ok. Lo que menos queremos es de que también ustedes vienen gente, tenemos paquetes, pero recuerden, pedido que se paga, se aparta la mercancía. Ok, perfecto. Pues bueno, mis bonitas, eso es todo. Muchas gracias a Maleni. A Michelle, muchas gracias por venir. Y las veo mañanita en un nuevo video. Espero que este video les haya gustado, pero principalmente que sea de muchísima utilidad para resurtir sus negocios o para iniciar sus nuevos negocios. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, fuerte, fuerte. Aprete tu fondo, miren, mi rufusito está ya tentado. Nos vemos en un nuevo videito. Bye, bye.